El cuarto día de la ruta Perú de Fuerza Popular, estamos recorriendo ya más de 1300 kilómetros, ahora estamos en la carretera que une Cusco con Puno, la candidata presidencial está acá en la localidad de Sangarará. Hace algunos momentos pudimos registrar que ya comienza a ser estragos estos días tan intensos de la campaña con la candidata. ¿Cómo va la garganta? Estoy un poco ronca, creo que he dado cerca, vamos a contar después con la filmación, más de 50 discursos a largos, pequeños. Pero eso es que mi voz esté un poquito ronca, pero de ninguna manera va a impedir que sigamos con nuestro trayecto y que me dirija a la población. Aunque sea brevemente, pero ahí me van a escuchar. En este mismo punto de la ciudad, la candidata presidencial habló sobre el tema del turismo en esta región. También se refirió a temas de coyuntura como por ejemplo los entredichos con Pedro Pablo Kuczynski y también se refirió a la derogatoria de la ley universitaria. Yo tengo aquí un albergue donde recibo a turistas extranjeros para hacer turismo vivencial. Entonces le pedí poder conocer su espacio, su emprendimiento y me contó que aquí son varias las familias que están haciendo este tipo de trabajo apoyados por Sierra Productiva. Es muy lamentable que el señor Kuczynski utilice la palabra cloaca para calificarnos. Pero además lo más lamentable que es la palabra que ha utilizado su socio, el señor Humala. Yo no le voy a contestar. La verdad que estamos cansados de tantos insultos. Y yo voy a responder cada insulto así, con una propuesta, con una historia que contar. Bueno, yo creo que quien insulta, quien pone adjetivos, pierde. La población está cansada de eso. Yo he sabido defenderme y lo sé hacer. Nosotros, si bien es cierto, hemos votado en contra de la norma, entendemos que esta ley ha sido importante. Y lo que hemos dicho es que vamos a respaldar la SUNEDO. Gracias. 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 Gracias.